hola qué tal mi gente estamos hoy con un nuevo vídeo para el canal tenemos una novedad de última hora tenemos posiblemente el próximo sas boys freestyle número 6 de parte de el radio carrion última en las últimas horas el radio estuvo compartiendo en sus historias de instagram estuvo posteando el beat el posible beat o instrumental de lo que sería su próximo sas boys freestyle así que mi gente estamos de cara a un palo y es que como todos sabemos cada sas boys freestyle viene más actualizado y sabemos que el sas boys freestyle 5 la verdad estuvo de maravillas y esto es por qué porque todos nos sentimos identificados con ese tema estuvo muy 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 top estuvo a la altura pues de temas de él y sabemos pues es el adiós mi gente sin más que hablar les dejo con los vídeos bueno mi gente de acuerdo a los vídeos que acabamos de ver qué opinan ustedes de al respecto de será que es un sas boys freestyle o qué opinan ustedes de verdad yo creo que va a ser un sas boy freestyle lo avisa mucho debido a la última publicación podemos observar que especifica pues que es un sas boy freestyle sin embargo quiero saber qué opinan ustedes mi gente déjenme saberlo en la caja de comentarios les estaré dejando mi cuenta instagram donde pueden seguirme y allí podemos hablar y demás recuerden también que este es el tipo de contenido que se va a empezar a subir en el canal quiero saber su apoyo y en qué puedo mejorar mi gente estamos hablando no se olviden suscribirse chao